y también que esos serán los grandes retos, yo lo que dije en nuestro plan de desarrollo vamos a reivindicarnos en lo social, en estos sectores como la educación, salud, infraestructura, saneamiento básico pero nuestros niños tienen que ser protagonistas y en este caso vamos a seguir enfocándonos a generar todas estas oportunidades estos son los grandes retos y esta es la manera de reivindicarnos y de reinventarnos para que cada día lleguemos a esos hogares, para que también los eduquemos, los formemos que le inculquemos la ética, los valores, para que no haya también ninguna situación que lamentar que no haya violencia intrafamiliar, que no haya maltrato con nuestros niños son todas esas tareas y estos grandes retos en las cuales tenemos que protegerlos a todos, absolutamente a todos si vemos dificultades en los niños que viven en el área metropolitana no nos alcanzamos a imaginar todas las dificultades que se tienen en el departamento con los niños de las provincias, de esos municipios o esas veredas arcoartadas, alejadas entonces tenemos que trabajar y esos son los grandes retos que quiere este gobierno de Santander siempre contigo en nuestro plan de desarrollo y para el mundo y desde luego de siempre Santander bueno, usted que quiere decir